Rojo chubles, aquí estamos en un nuevo video de la playa para el canal, esta vez se va a tratar que andamos aquí en la alberca desde el 18 en el cacharón iba a decir, y porque andamos, ya no habíamos pasado, pero acá nos dijo acá ¿Qué William? ¿entraste sin pagar o qué? Hombre plebes, la primera del día, nos pasamos sin pagar ¿Qué compadre? ¿Estás listo o qué? ¿No pagaste? No, pues ok Está el lío Rojo ¿Qué fue? ¿Qué fue? Hijo de la chica ¿Era? 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 ¿Qué, mijo? ¿Marchaste? ¿Sigue pasando sin pagar pues? ¿Qué compadre? ¿Estás listo o qué? Era, era, dale Hijo de la chica Nos pasamos sin pagar En todos lados Mira los fotos que van llegando acá Primero es pagar, nosotros nos metimos sin pagar y nos regresaron Nos regresaron compadre Hijo de la chica Eh, la vamos a tocar gratis, ¿cierto? Dile, dile ahí, migue, dile, dile, reclámale Reclámale ¿Le puedo pagar con música? Hoy Unas tres horas, tres horas, oiga Pues con las tres que más quieras y peguen una rienda Con tres horas son 15 mil pesos, ¿ahí está, mijo? ¿Está pagado? Pues sí Oiga, tosito Nosotros le vamos a pagar a usted Dile, dile, dile ¿Qué le chica, hombre? Qué bárbaro Hijo de la chica, güey Mira, ahí viene el, el, el ambientado ¿Ya despertaste, mijo? Tengo pared ¿Eh? Tiro Eh, primero paganos Espérate, espérate Enfócalo bien A ver si es cierto que hay, perdón A ver No, no, creo Eh, primero es pagarnos y después pasa Nosotros nos pasamos a pagar y no Nos regresaron Hijo de la chica, ¿no, hombre? Pues ya habíamos pasado hace rato Pero sin pagar Aquí, ayer fue el cumpleaños El compadristo Ahora es el ¿Ahora es el? ¡Apa! Ahora entonces es el post-cumpleaños Post-cumpleaños Post-cumpleaños, güey Así que, pues, venimos acá a la alberca ¿Compara el post-cumpleaños? Post-cumpleaños, güey Post-cumpleaños, güey Post-cumpleaños, güey Post-cumpleaños, güey Post-cumpleaños, güey Post-cumpleaños, güey ¿Cuánto? 15 15 15 cumpleaños, hombre, dice, mira Eh, aquí trajimos el mesito, güey Todo el roger Todo el show Y a los músicos Este viene el más Y, pues, ánimo Claro, pues, ayer no le grabé Porque es el cumpleaños de Cristo No sé si vieron mis historias ahí Todo el show O sí le voy a meter un que otro video aquí No soy un vato que tiene varón Pero hablando del corazón Te cumplo todo Te agarro Te agarro con su mano Cuidando el área con mis ganas Por la campuna y San Verán Así es diferente, cariño, a suelo patrullar He hecho una mila de siempre A pendiente, pues, sin camino más Y, pues, ánimo Echándome un trago contento Te cuidan todos los momentos Lleno de felicidad Mi vida es una fiesta Y así me ha tocado a mi disfrutar De donde cantaron los plebios Convivimos todo el show Pero así se puso algo bien anoche La neta Y ahora, pues, amanecimos crudo todo Y, pues, el pos cumpleaños Venimos para acá, para la alberca A ver qué show Y, pues, nada Puro músico también A ver qué pasa aquí A ver si nos ahogamos ahorita Ánimo ¡Ea! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! No me canse ahora Ya empezó la fiesta Mueve la cabeza Danza Kuduro ¡Ea! 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 ¡ ¡Aquí va a estar atacado un plebio! ¡Jabel! ¡Sácate Miguel! ¡La cara! ¡Jajajajaj! ¡No compara que ya se acabó eso! ¡Maldita roña! ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Fíjate! ¡Tenemos una hora aquí y ya acabó! ¡Jajaja! 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 ¡Salió la tochi! ¡Salió la tochi! ¡La tochi, la tochi! ¡Jajaja! ¡Ey! ¡Son mil pesos por la mañana! ¡Con clavado! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué tal la verga ir a plebio! ¡Eh! ¡Eh! ¡Salió la mañanita aquí para el compañero! ¡Ah! ¡Mil pesos! ¡Mil por la canción! ¡Ahí lo! ¡Ja! 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 ¡Eh! ¡Ja! 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 ¡Que le quiero saludarte! ¡Ja! 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 ¡Saleó la tochi! ¡Ja! ¡Ja! ¡Da mil pesos las canciones! y estos están atacados acá salió la toche y mil pesos la canción fíjate para que vean y estos atacados todos lo vamos a comprar de bote ahorita oílo de torta lo vamos a comprar yo vamos a luchar agarras a rozar un pastel siempre mira yo también nos fuimos me ataca este perro wow con pastel y pastel ahí todavía el que te va mira mira no te digo atacate amigo venga tu madre andas puerco acabas de comer tu iba a comer otra vez pero con pastel se ambientó la raza señores se ambientó la raza mira 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 andale se está bloqueado se está bloqueando se les da bien se sale natural como el huilo miguel el huilo el huilo se está bloqueando se está bloqueando pues te se ha bloqueado ya venga venga tú venga tú venga tú venga p'adentro venga p'adentro venga Vámonos, 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 siempre, siempre, siempre. El que sigue, el que sigue. El que sigue. Vámonos. Ay, que lado está. Toma, toma, dijo Toñillo. Ey, una cincuenta resistencia le quería hacer. Ey, déjame. Pero aquí una resistencia. No me rechacen, te voy a echarme, hermano. Epa, te voy a subir mi perna sola. Ustedes aquí andes sola. Y que no te venga amarillo. Está comprometido. Ay, ay, ay. Ay, ay. Bueno, comenzó el baño, señores. Vámonos, lo arroña. Por eso insistías tanto, hermano. Te atortearon, hijo, te atortearon. Me hacía mi papá, plebe. Dame el teléfono para grabar, dijo. En mi vida me lo había pedido. Y ahorita para estar con maña. Imagínate que no, hombre. Está bueno. Era, era. Tenemos gente que están cansados. Tenemos gente que están cansados también, era. ¿Qué haces? Era. Vamos a estar en el colado que echamos la mañana. Era, era, era. Fuera. Venga, venga, venga. Era, era, era. Toma, toma. El conequeo, el conequeo, era. ¿Qué es eso? La cocedora, la cocedora. Bueno, ¿qué es eso, plebe? Estamos esperando pescado, papá. ¿Pescado? ¿Cómo que es pescado? ¿Piensan que es salmón o qué? Papá, yo estoy seguro. Yo les juro que el otro día saqué una coventada de robarlos aquí. ¡Ah! ¡Venga! A mí se me hace que son puras piedras. No. No sé por qué. Algo me lo indica. Oye, ¿tienes la breve corazonada? Sí, yo creo que es puras piedras. Ponte verga, ponte. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Venga, arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¿Almejita, Julián? ¿Ah? A ver si lo entiendes. Ojalá salió. No, no salió, no salió, no salió. Mejita, mejita. ¿Qué, Abel? ¿Está atorado? No se brindó una periódica como el con 20. No, no salió. ¿Qué, Abel? ¿Qué, Abel? ¿Está atorado? ¿Está atorado? No puede hablar. No, hombre. No, no, no. Estamos esperando para ahí porque trae camarón. No, no, no. No, no, no. Algo bien. Una. ¡Mau! ¡Ey! 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 Trajo cinco camarones para todos. ¡Ey! ¡Ey! ¿Estás listo a ver? ¡Ey! 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 No van a saber qué eres tú, compadre. Elgar, compadre, me estoy dando cuenta. No soy el único que me bajo los pantalones hasta la espinera. ¿Bien? ¿Estoy listo? ¡Ey! 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 como andas? un poco? con la pincelada el alcohol el cloro el alcohol que bien andas? mira el alcohol anda sano? a ver para el rato para el champaño me preparé unos quemaron con el meca cocktail es un cocktail algo bien la neta y esta coca es por una trampa es la coca que me entierra a mi jajajajaj comienza con el aire un saturación que me respalda que la buena si en las manos siempre es tu para mi nunca pilla que nada cuando el sapo tenga estrés cuando el sol y el de lo veré cuando el sol salga el rato jajajajaj ese día volveré mau vamos ponle muy bien para chumpo si pero voy a subir el video estoy allá no lo voy a subir pero la gente de que era? un compromiso muy grande jajajajaj no lo suba no lo va a subir pero di a la gente de que era? jajajajaj que opina la gente? que opina? fuga fuga vamo 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 almeja burra vamo 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 fuga mau vamo 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 mans meteor nego vamo 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 ap vu u car almejita vamo algo bien, aquí andamos en el río, nos venimos para acá después de la alberca pusimos ya por el sonido, todo el show hola ah bueno y venimos para los plebones para empezar a chambear el almejeo, el almejeo, el almejeo, el almejeo, el almejeo, todo bien viene, 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 a ver William a ver, a ver, a ver almejita asadita ¿no está caliente William? pues a huevo papá miren, como yo se los he dicho en otros tutoriales limón no, no, salsita, primero salsita y limón, nunca el limón nunca es suficiente, nunca, nunca así que hay que echarle más es el rey se come la carne, no la concha jejeje a ver, voy a hacer vamos, bueno A donde llego, llego tranquilo y sin mucho panchón No me gusta panpear, menos pulgar, borrar, patrero vacío Cuando me siento no me amanezco, no más un rato A saludo de hace por el que me diste en bajo lugar Por el que me diste en bajo lugar Y pisotearon mi dignidad A saludo de hace por el que me diste en bajo lugar A saludo de hace por el que me diste en bajo lugar A saludo de hace por el que me diste en bajo lugar A saludo de hace por el que me diste en bajo lugar A saludo de hace por el que me diste en bajo lugar ¡Gracias! ¡Gracias!